¡Santos tornillos giratorios mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! 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 ¡Cuidado mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Muy bien! Así está mejor. Tus engranajes ya no rechinan. ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós!